El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto como lo dio a conocer la víspera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y consideró que eso también se ha manejado sin sustento. Yo tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto. Yo tengo otra información, fíjense. ¿Otra información a la Secretaría de Hacienda? No, 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 de la Secretaría de Hacienda, son enfoques distintos. Yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio. Así mismo informó que la economía creció de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi. En comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un crecimiento de 0.3. Esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero sí insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas. Sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país, no quiere decir que todo esté resuelto. El titular del Ejecutivo aseguró que la economía del país está bien y que el gobierno se debe apretar el cinturón. Siempre la recomendación era que había que apretarse el cinturón, siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón. Pues ya cambió, ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno, ese es el cambio. Entonces, nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana, presupuesto es dinero de todo el pueblo y hay que cuidarlo, más que el dinero particular. Uno recibe un mandato para cuidar los bienes públicos. Aclaró que no existe ninguna persecución política contra nadie del sexenio anterior. Les recuerdo que desde que tomé posición de la presidencia dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso del presidente Peña, hasta en el discurso de toma de posición, incluso la misma noche de la elección, le hice un reconocimiento, porque a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006, fundamentalmente. Yo tengo un concepto de justicia amplio y creo que hay que castigar a los que cometen errores, pero sobre todo hay que evitar que se continúe con el régimen de saqueo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.